Seguro que la canción que tenemos preparada como Miss no suena de nada. Todo esto es muy nuevo, nos estamos adaptando nosotros. Lo que pasa es que nos adaptamos a partir de nuestros estereotipos y prejuicios. Si cantas, lo tienes que hacer de pie. Yo lo siento, el gospel no se hace sentado. Nos hemos acostumbrado a la presencia de gente de piel oscura entre nosotros. Pero yo creo que es solamente acostumbrarnos, ya no nos extraño. La percepción y la imagen sigue respondiendo a los estereotipos clásicos que vienen de países pobres, que no pueden aportar nada, que son necesitados. Todavía queda mucho trabajo que hacer para no solamente dignificar, sino ampliar un poco la imagen que tenemos de las sociedades negroafricanas. No es que tengas prejuicios, pero bueno, al no tener una constancia a lo mejor desde pequeño por la cultura que estés relacionado con ellos, pues lo ves siempre distante. Para mí, no estoy muy malo, porque tienes todo el mundo, es solo discriminación. Cuando es color, te llamas racismo, cuando es tribe, te llamas tribalismo. Cuando es... Lo he experimentado en mi país, como que no puedes casar desde un lugar determinado porque no eres riqueza. Es escenofobia, creo que te hace hacer un tipo de cosas. Cuando nosotros le conocimos, tenía una tienda de artículos africanos. Fue en Leganés la tienda, tenía muchos artículos para la gente inmigrante. Fue en Leganés la tienda, fue terrible para nosotros. Fue en mi casa y estaba vendiendo africanos, y me pusieron una tienda en mi frío y todo. Fue una tienda en mi frío y todo. Fue una tienda. 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 Un hombre dijo, no hay información de que una商 either sepa en tu groceries, por here. Entonces creo que a veces... Aquí no fui asistida... No lo que quieren ver,ой haría increíble. El contexto era dentro del mundo madrileño, pero en un contexto muy de inmigrantes. Los primeros aquí en España no había iglesias inglesas o nigerianas, entonces nos metimos en iglesias españolas y seguimos ahí. A nivel personal su mundo era la iglesia nigeriana. Ahora, con mi ex, hemos vivido casi 4 o 5 años y me sentí que esto debe ser hecho ahora. Lleves, no te vayas y escuchas otra historia. Eso es lo que sucedió y estoy feliz que lo hice. Esa hija no es parte del país. Por eso le dije a él, le dije a ti, te vayas a casa, lo veo. Emos hablaba mal el castellano cuando nos conocimos. Entendía bastante, pero le costaba expresarse. El core es un punto de encuentro en el que tú te ves obligado a relacionarte. Y luego encima si te relacionas y encima ves que tienes feeling con esas personas y que encima te llevas genial, pues es mucho mejor todavía. Es que somos todos igual. Es que me ayudó a hablar. Es que me ayudó a hablar. Entonces, puedo interrumpir más. Yo puedo hablar más que la gente que me ha conocido porque tengo que interrumpir once o twice a week con los españoles. No es porque he estado aquí por mucho tiempo, es porque estoy compuesto a hablar. ¿Qué tal? Yo tengo que decirlo y mirar lo que decirlo. Así que me ayudó mucho. En cada forma, me ayudó mucho. Es como un viaje de nacer a África, a Estados Unidos, vuelve aquí y después vuelve a África. Es un ejemplo de las migraciones africanas. Son como en elipse para volver. Nunca vuelven exactamente al punto de inicio, pero van recreando y van creciendo. Yo no lo veo como un círculo cerrado. Yo lo veo como una espiral que va cada vez a más. Yo lo veo más así. La idea de la esclavitud de utilizar afroamericanos vino de Bartolomé de las Casas, que era un español. Es algo de justicia, de que el sitio donde realmente se lanzó por primera vez la idea de la esclavitud de africanos, ahora recibe el fruto de eso, pero en forma de bendición, no de maldición, de una cosa muy positiva para la sociedad española. Y eso a mí me parece alucinante. Y ahora conoce más coros y con la conexión de Coro Madrid con Nancy, más gente me está conociendo. Y ahora viajo mucho haciendo conciertos por allí y por allá. Todas las puertas que tenía hoy, por su miedo. Y ahora viajo mucho. Y a la parte de España. Y a la parte de España. Y a la parte de Europa. Y a la parte de España. Y a la parte de España. Y a la parte de España. Yeah, blessin' me Let's sing it with the time in the city A ver otra vez con el chico Mirando a lo lejos Oh yeah Over and over again Perfecto Que sí, que vale Oye, que bordes estáis todos, de verdad Estas bordes tan bien Un segundo Bueno, ¿estás grabando? Estos, no, estos, no Vale Do you know what I'm talking about? A verre que tiene que ver Estás bien, ¿verdad? Estás la noticia de la Marc novela Exo-t-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Lo que voy a hacer para siempre. Lo que voy a hacer. ¿Y esto para qué es? ¿A qué te le sale esto? ¿Empezamos? Vale, las migraciones negro africanas... Si me voy de este país, vale. Si no, estoy aquí, yo no me muevo. No me muevo. No me muevo. No me muevo. Qué asco. ¿Los da un minuto? ¿Quieres que te firme? No. Por ahora no. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!